Los Pipilins están de fiesta. ¡Narato, puedo divertirse hoy! ¿Sabes por qué? Los sonidos hacen divertido el juego. ¡No, porque tienen nuevos episodios que quieren compartir contigo! ¡Ven con plan! ¡Sí! ¡Más juegos, más diversión y más jogos! ¡Jogos! ¡Vamos! ¡No te lo pierdas! ¡Waybulú, en Tiempo de Descubrir! ¡Sí, Pipilins! ¡No te lo pierdas!